¡Suscríbete al canal! Muchas gracias y bueno, sabemos que hay 3 tiburones en el mapa, sin embargo Logro nos pide 4, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es llamar al cuarto tiburón, este se encuentra en la zona de Moonpool y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros nos fijamos, hay un hexámono bastante grande, sin embargo lo que nos interesa son esos pequeños cuadrados de cristal que si los vemos en las texturas de Xbox One tienen unas rendijas, así que lo que necesitamos hacer es matar zombies sobre ellos, para que la sangre de los zombies caiga y con esto llamar al tiburón. Una vez que nosotros escuchamos el indicio de que un tiburón se está acercando, lo que tenemos que hacer es pues saltar básicamente sobre lo que viene siendo el tiburón pasando y luego lo único que tenemos que hacer es ir corriendo lo más rápido posible a donde se encuentren los otros 3 tiburones y saltar como locos para que pues con eso nos den el logro de supersaltos. Chavos, espero que les haya gustado la guía, si les gustó compartanla, denle like y mientras tanto yo me despido, hasta luego, bye.